Que sepan todas que tú a mí me perteneces Que yo soy tu única dueña y a mi lado tú amaneces No quiero que se atrevan a darte una mirada Solo para mí, mi propiedad privada Que no te miren, que no te hablen, porque yo soy celosa Si te metes con mi hombre, me pongo peligrosa Oye, no me olvides así, ese hombre frío Viva la salsa peruana Corizunda, la India Chimpú, callao Ni regalos, ni llamadas Mi propiedad privada Voy a ser mi hombre, mi propiedad privada Mi propiedad privada Sacuda pa' ya, no mires acá Mi propiedad privada O mi negra, soy celosa, como el mal misterioso Mi propiedad privada ¡Alejate!